¿Cuándo me copia? ¿Cuándo me copia? De ahí hace mamagüevo, dile que se meta en la casa Peluca, ¿me escucha? ¿me copia? Peluca, peluca, copia Viste, te dijimos que nadie se quedaba atrás el mío Y menos alguien en la flor de la vida como tú El bicho va a venir diciendo, ¿por qué mi muñeca no pasa tan rápido como está usted? El almanaque Batido Otro Te cargo Creo que está aquí y llega a la derecha Marico, no veo nada, no veo un coño de madre No, dijo algo en el techo, pero lanzate ese humo mal Vente para acá, marico Tenemos uno ahí en la esquina, tenemos uno ahí en la derecha ¿Quién es? ¿Quién es la derecha? Viste, marico, ahí está ahí donde te dije Viste, marico, ahí está ahí donde te dije Ahí está el humo No, pero espérate, marico ¿Qué pasó? Ve así, marico, depende de que el pueblito está burde de cerca, marico Tiene la cara pintada Cualquier cosa le sacamos a uno de los bichos ahí Mira aquí, más en el rango, pues El cómico que la subió Pero aquí te puedes montar, o Reining Bar, bórralo Ah, va Eh, montase todo afu Avisen cuando estemos Marico, cuánto pesara mi carpeta de armas? Ah, en comparación a la de todos nosotros No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Moca, enemigos en frente Muchachos, tengo contacto visual con el comandante De acuerdo, marcalo y sigue en visual Eh, ¿te agrupaste con peluca o como? Sí, sí, estamos ahí, peluca y yo Cerca de la marca donde dice peluca, pues en ese edificio Copiado, evita cualquier contacto de fuego Tenemos dos contactos cerca, voy a tener que entrar en combate porque hay uno que viene para acá Copia, espérate, 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 no dispare hasta que te disparen Moca, peluca, el bicho viene para acá Nos encontramos en la casa No, no, vamos a tener que plumearlo, marico Cómo No dispare hasta que te disparen, Electro, porque sigue la barra Te van a dar, te van a empezar a disparar Cubrete ya Están subiendo a 200 metros Llegando Atrás Caímos Pasa rápido, que estás de espalda, que estás de espalda Pasa rápido, lo vas a ver Vigila esa puerta, peluca Muchachos, peluca me revivió Estamos dentro de la casa, cerca de la marca que dice peluca Al norte, en una casa al norte De ese pueblo, de esa estructura Tenemos un enemigo cerca Mira, permita ahí, electro Carro, no vamos a ver Vespa, mosca, lo vas a hacer en el frente Lo vas a hacer en el frente Marico, no entiendo, de qué casa, de qué Marico, un bandón de tipo, vienen para acá, huevón De donde dice comandante Que está dentro de la casa disparando Sal de esa posición Y ya se salió Sal de esa posición Te copiamos. Estoy en algún alcance. Voy a aterrizar y voy a saltar. Asegure una zona y la marca en el mapa. Acharle por aquí. Apaga la lancha. Salta donde dice electro. Salta de la playa. 200 metros de la playa. Todavía no. Agarren. Seguro en una zona. Están ahí con el... Baja Peluca y tú Erick. Y Carlos y yo vamos a dar una vuelta al perímetro con la lancha. Hace su presión. Erick. 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 No te escucho nada eléctrico. Sí, sí. Estamos acá. Hermano. Erick atrás. Erick. Atrás. 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 Perfecto. Yo ya estoy yo. Bueno, queda... Queda otro más que está corriendo atrás de esa casa donde se estaba metiendo. A la derecha, a la derecha, tengo que pegar No, dame una mierda Está en la casa, está en la casa Debería estar batido porque salió un sangrero de ahí Ok, espérate, voy a chequear Pendiente, Carlos, porque puede haber más De adelante Epa, dispararon, Carlos, de atrás Mentira Mentira, mentira, está eliminado, está eliminado Era el oficial Marico, acaban de lanzar un disparo Aquí adentro está el comandante pegado Con boina negra Listo Vamos No, no lo vayas, no lo vayas Nada, nada, no se ve nada Nada, no se ve nada Nada, no se ve nada Estamos así Negativo, no se ve nada 90 grados 90 grados 90 grados Ya lo oí Vamos a pasar por el tiempo Montagra 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 Pasando el Si, pasando este pedazo de tierra y la otra La otra antes del bosque Ve bajando la Z pelo a pelo Y voy aterrizando, voy subiendo la nariz Veando la Z Veando la Z Frena, frena, frena Frena mas, frena mas Se va a pasar marico Beando la Z pelo Veando la Z pelo Ahí está. Lo va a pegar No tiene que ver No tiene que ver si dale 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 listo apagala que te digo ya mira el reconocimiento ahi eric revisa ahi la zona voy a buscar la vaina hay contacto afuera en la calle y llegar a un punto hasta aquí ve punto de ahi donde podemos dejar a eric pero no tenemos cobertura si por el bosque marico rondeas esa zona lo que pasa es que dejamos aquí a eric y como eric tiene el dragunov marico puede por lo menos angular a toda la gente que esta en las distintas casas y cuantos estan conmigo cuatro que dicen muy bien pendiente un completo si ustedes por la derecha copia no la pared roja la pared roja corra corra esta el diagonal esta el diagonal no vete afuera de una casa uno mires detras los otros dos que cubran los que vienen uno mires detras tienes uno detras a ver ah no no borra no veo bien tengo borros abatido fino abatido 2 abatido 3 pendiente angule cabron no te expongas tanto usa QE usa QE si 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 se acerca en el otro eric sigues teniendo visual si dale dale disparalo que pierdo que pierdo que pierdo que pierdo y eso es que se lo dije huevon usa QE contactos dentro de las casas si copia no no tranquilo vamos a aguantar aquí un rato dale dale estoy viendo dale dale uno a la izquierda pa estas muy atrás carlos abrarte un pelo ya ya mira peluquín estas muy hacia la derecha hacia la derecha si mas para allá a ver nos quedamos en la caja blanca si dale 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 corran 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 a la derecha a la derecha a la derecha ok pendiente espérate 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 quien tiene que mas ciertos van? yo ok fino no 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 mira no 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 Sí, marito. Gracias por ver el video.